Alabando el nombre del Señor y vamos a estar en estos momentos, vamos a estar puestos sobre nuestros pies y vamos a clamar al Señor, vamos a presentar el alivio del Señor. Sabemos que ya el Señor ha comenzado hablando, ¿verdad?, a través del estudio de las palabras del Señor, pero todavía, todavía falta bastante. Amén. Y queremos que nuestra copa repose de una forma única, como solamente Dios lo salva a ser amén, en nuestras bendiciones que vamos a recibir de parte de este día. Vamos a adorar a todos, amados y hermanos. Bendito el nombre del Señor, el Padre, y adoramos, que bendecimos, exaltando y glorificando. En estos momentos, Señor, tu pueblo se une, Señor, hermanos. Nos unimos para el llamado como la iglesia santa, Padre, delante de ti, Padre, amado, pidiéndote, Dios mío, que te glorifique, continúe glorificándote, Señor. Padre, amado, te aseguro que estás haciendo desde el Padre de la mañana. Te pido por cada uno de nuestros amados hermanos, Señor, en este día, Padre, Padre, amado, que la virtud sanadora tuya, Señor, fluye en cada cuerpo, Señor, una, tu hermano, levantado en medio nuestro, Dios mío, Señor, lo respira que se hagan de sus cuerpos. Y a aquellos que están sobre sus ciudades, enfermas, los hospitales, visita a Dios mío, Señor. Y a nuestra hermana, Jenny, Padre, amado, bendito Dios, haz la obra perfecta, como solamente tú la sabes hacer. Señor, sabemos que es un pueblo que está orando a favor de tu sierra, Señor. A favor de nuestra hermana, Lidia, Señor, de nuestra hermana, Lidia, Pérez, Señor, Padre, amado, de nuestra hermana, Paulita. Todos estos hermanos que levantamos de salida, Dios mío, por favor, desrogamos, Dios mío, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Señor, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Dios mío, que tengas misericordia, Padre, amado, Señor, y continúe, Señor, Padre, amado, glorificándote, levantando tu cuerpo para que te explique, Dios mío, de tu grandeza, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo te entregamos, Padre, este servicio, este culto para la gloria de tu nombre, Señor. Haz como tú quieras, haz como tu Espíritu Santo, y adivinemos, Dios mío, Señor, con tal que cae siempre ante aquí toda la gloria y toda la honra nacional en este culto nacional. Te damos gracias, Padre, amado, porque tu presencia está en este lugar de la gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre son tus benditas misericordias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Usa a tu siervo para que traiga el mensaje de esta palabra poderosa, Dios mío. Usa de manera única, Dios mío, a través de la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, Dios mío, que están en mi alma. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Praise God. There's a word in the city, L-Y-N or L-U-N. Ocho, 56, que está mal estacionado. Si lo podemos ver, por favor. Gloria a Dios. Praise His name, I'm your child. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que nos visitan, amén que sabemos que tenemos visita en nuestros medios que decidan ser libres para adorar y para bendecir a Dios, amén, sabemos que somos una sola familia en el Señor y para eso estamos aquí, alabado en el nombre del Señor, reclamados por la preciosa sangre del poder de Dios, en el nombre del Señor así que entonces, ¿qué te traigo? este está en la familia, amén en la familia de Cristo, bendito en el nombre del Señor estamos celebrando nuestro cuento misionero y esperamos que Dios siga hablando a nuestros corazones, como le dije hace momentos yo he comenzado a hablar en los estudios bíblicos amén, alabado en el nombre del Señor y sabemos que Dios tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros, amén, nosotros no tenemos ni la mínima idea amén, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nuestra vida, amén bendito en el nombre del Señor, porque Dios, yo creo yo creo, yo creo que Dios tiene lo mejor para su pueblo Dios tiene lo mejor para su pueblo diga nuestro hermano Dios tiene lo mejor para mí bendito en el nombre del Señor Pastor Dios tiene lo mejor para mí amén, alabado en el nombre del Señor aleluya y en este día pues queremos no queremos pasar por alto felicitar a la iglesia de Ponciana alabado en el nombre del Señor y a nuestros pastores bendito en el nombre de Jesús la cual es la actividad que tuvimos de niños niños uniéndose a las misiones compartimos el departamento de niños joyas de Cristo con el departamento de visiones de adultos ya ¿verdad? y esto fue una gran victoria alabado en el nombre del Señor Dios nos dio una bendición hermosa allí se colocaron 189 sillas y todavía había personas en pie bendito en el nombre del Señor Dios bendijo a los niños grandemente y la iglesia representando representando a las bellas repúblicas dominicanas la bella quinqueya ¿verdad? este se ganó el primer premio alabado en el nombre del Señor en la presentación de aquel tío costaba tremendo el pastor aquel tío parecía que al final el vito en el nombre del Señor en su palomita arriba y todo tenemos una una toma una foto después cuando ya la iglesia pues digamos el pavo la vamos a pasar para que ustedes vean que hermoso que todo eso los niños estuvieron bien contentos alabado en el nombre del Señor fue una experiencia los niños quedaron marcados alabado en el nombre del Señor en ese día amén y sabemos que cuando se sientan las semillas en estos niños pues ¿verdad? a medida que van creciendo esas semillas van creciendo dentro del corazón de ellos también amén y ahí se cumple la palabra que dice que cuando instruyan bien en su camino en su camino y cuando llegue a mayor cuando llegue ya a ser una persona adulta pues no se olvidará amén de lo que ya ha sido centrado en su corazoncito en el nombre de Jesús así que vamos a dar un aplauso al Señor por esa transición felicitamos a los líderes ¿verdad? que estuvieron al frente de la actividad fue todo perdón muy hermoso y nuestra felicitamos a nuestra hermana Silvia Estrella que es verdad que preparó el mangú ese mangú estaba dormido estaba tremendo estaba bueno le he repetido un peso y este y los líderes ¿verdad? que tuvieron algunos algunos líderes con los niños en ese día en esa actividad los felicitamos también así que sigan hacia adelante Dios le tiene sus recompensas a la valor de los demás porque ustedes están cuidando ¿verdad? de algo que ya no es la cuestión en su mano ese ministerio hermoso que es el ministerio de los niños el niño misionero para el mañana alabado el nombre de Jesús también quería recordarle a los hermanos que tenemos como conjunto misionero en este día pues los diácolos tienen sus sobres alabados para la cuna misionera y también los los sobres que se repartieron de los talentos donde va a estar algunos hermanos que todavía no los han entregado por favor si tiene sus sobres pues ya ya caducó hasta septiembre a finales de septiembre porque si lo tienen a mano alabado el nombre del Señor nos pueden entregar en este día amén porque dicho sea de paso para el día 27 de este mismo mes de octubre vamos a tener lo que se llama la noche de la cosecha amén de los talentos fortificados vamos a tener un culto grandioso distrital de todas las iglesias en la iglesia de Poxi donde partorear nuestro hermano Juan Correa así que apunten esa fecha para el día 27 vamos a hacer un grupo de aquí para allá amén para celebrar esa gran fiesta bendito el nombre del Señor porque Dios nos multiplica bendito el nombre de Jesús no solamente los talentos sino nos multiplica la salud nos da la salud nos bendice en todos los aspectos financieros alabado por el nombre del Señor y Dios siempre está al cuidado de su pueblo alabado por el nombre de nuestro Señor que salva a todos en este momento en este momento vamos a hacer no tenemos especiales había un especial pero te vamos a dejar para el próximo punto ¿verdad? misioneros pero vamos a hacer un gran plazo bien la palabra que se dio es por la nación de Israel ha sido una nación bendecida por Dios en medio de todo lo que haya pasado en medio de ver su desobediencia el pueblo de Israel la nación de Israel siempre siempre Dios nunca jamás se ha olvidado de su pueblo porque es el pueblo de la promesa y una de las cosas que le dice Dios a Abraham cuando se le presenta ¿verdad? es que en él serían benditas todas las naciones y que la nación que maldiga a Israel fue lamentablemente pues será maldita la que bendice pues será bendecida por eso que nosotros como pueblo de Dios estamos presentes alabado en nombre del Señor como también escogido para nosotros bendecida a Israel y en este día ¿por qué le traigo esto? Amidito hermano aquí estacionó un vehículo Kia azul en el portón de la entrada de y el Disney y pidieron a pedirnos que lo movieran porque está en el mismo centro del portón si un día quince vehículos un Kia azul por favor nuevalo porque si no se lo van a llevar la grúa hay parking hay estacionamiento al lado acá en la escuela hay estacionamiento cualquier cosita pues si no puede alguien en la playa estacionando llame con una mamá que puede que puede mover el vehículo y se lo estaciona acá para que no vayan a tener problemas gracias gloria así que mueran estaba estaba diciendo ¿por qué decimos esto respecto a la bendición y la maldición? nosotros estamos llamando para bendecir no para para maldecir todo juicio lo tiene Dios nosotros bendecimos y que Dios encargue del resto cuando Dios llama a Abraham como le dije para que en él sean benditas todas las naciones en el día de hoy hay unas elecciones grandes que van a decidir ¿verdad? el el porvenir de la nación y se está anunciando se está rumorando por ahí ¿verdad? de que es posible de que si gana tal candidato podría sufrir una una revolución entre el pueblo bendita el nombre del señor y nos estamos refiriendo a Venezuela Venezuela siempre siempre ha sido bendito también ¿verdad? porque ha sido un país próspero a pesar de que han pasado tantas cosas negativas ¿verdad? como surgen en otras naciones pero y con esto no estamos señalando en sí en su totalidad al pueblo de Venezuela pero hay líderes que Dios nos pone en posiciones y hace todo lo contrario a la voluntad divina a la voluntad de Dios y ustedes saben que el líder de Venezuela maldijo a Israel ustedes saben que el líder de Venezuela fue ha contraído amistad con naciones que son enemigas del pueblo de Dios y eso trae maldición a la nación y en este día conjunto misionero nosotros vamos a hacer un gran calamor a favor de Venezuela pero lo vamos a hacer para que Dios ponga la paz para que Dios con el líder que salga electo alabado el nombre del Señor Dios reiga en su corazón y que el temor de Dios se apodere de esa persona alabado el nombre del Señor y conduzca al país alabado el nombre del Señor a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios porque yo creo que dice la palabra bien claro que Dios es el que quita reyes y pone reyes alabado el nombre del Señor y en este día yo voy a poner a dos jóvenes por favor voluntarios que pasen aquí al frente jovencitos pueden pasar aquí al frente dos dos de ellos y vamos a hacer un clamor por Venezuela vamos a que a la vallera de Venezuela que representa este hermoso país hermanos pero sabe que en medio de todas las cosas la voluntad de Dios se cumple como le dije Dios está en control de todas las situaciones habidas y por amén vamos a pedir con todo nuestro corazón por favor en unidad por este país amén nuestras oraciones tienen poder ¿sabes? para cambiar todas las cosas bendito el nombre de Dios vamos a estar puestos en pies todos vamos a estar en comunión vamos a estar con el amor de tu hermana tu hermana nos va a venir en esta oración para que la mano a favor de este pueblo y sobre todas las cosas que Dios tenga misericordia bendito en los mereces yo le bendiga hermanos quien vive y a su nombre gloria gloria a Dios a Dios va a morar todo el mundo por el campo de Venezuela gloria a Dios Padre Nuestro que dan de la cultura y los seres Dios amado Señor y salvador y le damos mi Dios amado el Señor en esta mañana nuestra oración aquí Dios oh Padre Santo y Padre bueno y en la iglesia usted escucha las oraciones a mi amado de los padres oh mi Dios amado estamos bien reunidos en esta mañana en este culto misionero Padre amado dame de toda la gloria y toda la bendición oh Padre Santo bueno bendito distinta Dios mío Señor esta nación que me suena en este día Padre amado Señor oh Padre en el nombre del triunfado de su Cristo Padre amado en mi territorio y a este país o alza en mi territorio a este pueblo mi Dios amado aquí era que te enseñamos y oye Dios que te enseñamos oh mi Dios amado Dios que te reto en tu mandado Dios para la existencia de este país Señor oh Padre que me dios Dios mío por esta mansión Padre amado oh mi Dios amado Señor mi salvador hasta mi Dios amado luce siempre y de la canción que te hace oh mi Dios amado Señor mi salvador por esta por esta por esta que sale por las cosas y no lo amamos Dios ójame el sol para cambiar la mente y el corazón de ellos Señor amado para que se vuelvan aquí Dios amado Señor hoy día te le digo por las personas que no lo amable guarda el cuido protege y bendita en los ríos cada vez todo Dios que se debe en las malas y grandes que se acercan a los jóvenes esta mañana por el santo quiero y dirige oh mi Dios amado para que hagas la bendición con fecha y de fe en mi aparte te damos toda la gloria y toda la honra aquí mi Dios amado oh mi Dios amado de los que tú tienes el poder tú tienes el control mi Dios amado de todos los padres y poder retenerlo en tus manos Señor amado Dios mío la verdad oh me damos toda la gloria y toda la honra aquí mi Dios amado oh mi Dios amado también te he pedido por los misioneros en este día Padre y a cada uno de ellos Señor oh Padre glorifica en su vida de manera especial oh mi Dios amado yo lo pongo en sus manos sufrelo guárdalo y cuida los protege y bendita a cada uno de ellos papá oh porque me están llegando tus palabras a tiempo y fuera de tiempo Señor te damos gracias mi Dios gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús mi Dios amado hemos orado papá aleluya a eso lo queremos Señor a la señora en la canción gracias Señor gloria 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 pero vamos vamos a tener dos partes pequeñas la mano de nombre del Señor y nuestro hermano Vida Fuerte amén que me necesitamos de compartir con la iglesia amén por favor pase por aquí y bendiga a vos con ese que estén amén tú eres mi hermano amén que el Señor me bendiga amén este yo no soy una bien nerviosa cuando me pongo aquí y de verdad que no se puede empezar pero una cosa así yo les puedo decir que Dios me puede amén aunque sea muy fiel aunque no nos posee la piel aunque no hagan lo que el Señor nos dice cada vez que amamos el Señor siempre sigue siendo fiel amén me encanta la avanza de Melita que ella tiene los propiedades cantada y un día él sigue siendo fiel siempre me ha ministrado esa avanza pero a veces las cosas que el Señor hace en nuestra vida nos olvidamos porque ya estamos tan acostumbrados que Dios nos perdía todos los días solamente el hecho de podernos parar y decir estamos vivos pues ya y pues hace pues un cierto tiempo yo no quiero de ese trabajo mi esposo también y pues obviamente como muchos de nosotros ¿verdad? la situación financiera se puso bastante difícil tenemos una casa ¿verdad? un mortgage una hipoteca que le dicen un segundo una segunda hipoteca con eso de tratar de mantenernos ¿verdad? en el mismo nivel de vida que uno está acostumbrado pues pues seguimos ¿verdad? tratando de subsistir hasta que llegue un tiempo que verdaderamente ya no se puede hacer nada ¿verdad? y Dios es buena porque cuando usted le dice al Señor ¿verdad? Señor de verdad que yo no sé qué hacer estamos pasando esta situación aunque estemos trabajando de todas maneras como me imagino que mucho les ha pasado que los el dinero que entraba a la casa ya no entra igual o sea entra mucho menos mi esposo consiguió empleo pero ganando la mitad de lo que ganábamos ¿verdad? y yo también igual de hecho cuando yo trabajo en mi casa estoy feliz ¿verdad? feliz no me quejo porque ahora en la abundancia ¿verdad? también en el espacio también le podemos agradecer a Dios porque ha sufrido hasta ahora y podemos decir que debe ser porque hermano aunque verdaderamente no ha sido fácil de todas maneras hemos llegado o sea estamos aquí hoy en día diciendo gracias Señor por todo Dios que nos ha permitido una de las cosas que que pues este Dios ha bendecido tanto en todos estos tres años como nos ha hecho ver la mano de Él prometiendo ¿verdad? aunque no estaba el dinero prometiendo para todos siempre tratamos de hacer el Señor con nuestros tiempos con nuestras ofrendas ¿verdad? y yo lo inculco porque después se ve la mano de Dios como en el momento uno dice Dios mío si yo hago esto pues ¿cómo lo pago? ¿cómo hago? ¿verdad? pero cuando le decimos al Señor no es mía tú te encargas de eso y aunque veamos el banco de overdraft tenemos que decir Señor tú te encargas de eso ¿verdad? ¿verdad? y han sucedido muchas cosas que Dios nos ha hecho ver la mano del Señor es increíble pero nosotros nos hemos parado aquí a testificar y hoy en la mañana tenemos costumbre de que cuando nos levantamos a las 8 de la mañana que estaba el programa radial de nuestro programa pues ya me costumbré a tenerlo prendido así eso es lo que nos levanta las predicas de las 12-20 y pues el programa que estaba ¿verdad? decía ¿cómo tenemos que pararnos aquí y darle las gracias a Dios por las cosas que ha hecho? no nos olvidemos no seamos desgratos y yo en ese momento yo decía Dios mío pero yo nunca había parado a decir lo grande que el Señor ha sido con nosotros y fue con eso de que ay de la vergüenza que no quiero hablar y yo como sé que tampoco voy a hablar como ya se han dado cuenta no me voy a hablar más pero Dios ha sido bueno y una de las cosas que lo último que ha hecho el Señor con nosotros es que el Señor comenzamos el domingo nos quedamos sin trabajo y gracias al pastor también al pastor a la iglesia nos bendimos mucho gracias gracias al pastor por decir un año en este por este tiempo estamos 5 meses sin trabajo pude hacer la manifestación una vez pude hacer la comunicación dos veces mucha gente sufre para hacer eso tuvimos hacer la primera vez al 2% la segunda vez lo bajaron al 0% y nada más estábamos pagando casi como 380 dólares al mes por el máximo era la meta de Dios que digo gracias por todo eso eso fue una de las primeras cosas que nos hizo tuvimos también un departamento eso un poquito de consolidation un discernment que es para que nos cura los credit cards yo sé que los credit cards a veces si uno dice ok si usted lo gusta lo goza se lo goza se lo goza nosotros se lo goza porque nosotros no lo gozamos pero nosotros no tenemos nada que decir bueno somos ricos no lo gozamos pues tenemos que pagar tratamos lo posible para poder estar con ellos al día pero por las circunstancias de la vida perdimos acá abajo y conseguimos esta compañía nos ayudó la primera vez pudimos hacer un sermon de mi credit card pagamos la segunda vez ya vimos como que ellos estaban yendo muy lejos corriendo mucho dinero había que pagar mucho dinero y no no podíamos entonces dijimos no no vamos a tener más esta compañía y vamos a dejar pero sin embargo nosotros llegamos a discover como 10 mil dólares y eso no lo pico sino también 10 mil dólares de discover a Dios estamos ahora con otra compañía que tratamos de poder hablar de la situación con ellos yo sé que Dios pues si Dios ha hecho todo eso es por algo y lo que yo voy a decir esta es prueba esto es un papel que se lo mandó Banco de Mercas ¿quién es aquí que tiene Banco de Mercas? quizás que Banco de Mercas es el banco más malo y más duro que está en el caso y tiene esa modificación que es el Banco Mío que me lleva a todas las modificaciones y gracias a Dios por Dios en el hecho Banco de Mercas este es Banco de Mercas se lo voy a decir pero después gracias a Dios ya estamos ahorita con un hijo si Dios permite ya estamos salidos de todo esto y este fue la última que me dio el Señor que nos sacó que nos ha gritado la bendición con esto de que lo hacemos nosotros es tal que yo quiero hacer yo quiero hacer muchas gracias para poder darse a los pobres y lo que hace mi hija yo quise hacer ir a mis hijos porque esta muchachita yo quise ir a mis hijos ya no trabajas más todo un día y yo quise lo que estábamos me está dando mucho pero esto es lo que quise ir a Dios bueno el lugar es un poquito de la carta que dice este de un hombre se tiene un hombre es un hijo ok el primer hombre es que ya tenemos que pagarlo que es una que es de la casa pero este es el segundo que sacamos nosotros y que también nos gozamos pagamos nuestros cabos sino y pero está pero estamos haciendo yo de por eso dice así la carta dice your proof for full principle forgiveness aunque ponga el cambio ok y quiere decir que 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 la deuda así no perdonar y que no la vamos a tener y yo le voy a decir $42,000 $42,000 $42,000 $42,000 $42,000 que tenemos que pagar este programa y estamos a pagar $42,000 $42,000 y te lo voy a decir que no la vamos a tener es una gracia y la vamos a tener que no la vamos a tener es una gracia que no la vamos a tener luchamos mucho por tener nuestra casita y a veces muchas han perdido la casita pero gracias a Dios que nosotros no vamos a tener siempre que adiós no vamos a tener que hacer poder para la casa Yo le he dicho con ustedes, hermanos, yo sé que me importa que en ambos días, en ambos días de ahí, que las mujeres, que eran más fuertes, las mujeres, porque en esos días, en muchos días, en muchos días, en los días, en los días, seguí adelante, poder, poder al Señor, que el Señor de esa expresión nos haga, nos haga de todos. A veces nosotros pensamos que no, que estamos así, como, con pena, en el plano, y digamos que vamos adelante, porque el Señor siempre nos va a cambiar todas las cosas. Se está ocurriendo a otros, no nos va a cambiar. Y le dicen a los otros que, por ejemplo, se pueden decir, que es la hermana. Gracias, hermanos. Gracias. 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 Bendito Dios. Aleluya. Gracias. 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 las cosas han hecho conmigo, me acudió a mi vida, vine con una especialidad aquí la primera vez que vine, cuando la responde, sal y limpio, pero las visiones todavía no se acaban, pero de toda la gente me van a ayudar a mí. Yo he tratado de entrar en el tal expediente, no se llama aquí en ese lado, se llama de Montalegre. Yo he tratado de comprarme la letra, porque la letra es mala, pero es preciosa. Esto va a contar con los misioneros, que son los que llevan también la palabra a todas las partes, de un niño. Los pastores, que Dios bendiga, que los evangelistas, que llevan la palabra, y todo el hecho que llevan la palabra. Gloria a Dios, la bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga. Díganme diciendo adiós. Díganme lo mando adiós. ¡Uy, Dios! Para que las no caben ni en cuáles vocales se le han visto. ¡Oye, Dios! 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 Un día cuando vivimos el mismo verbo, por su obra de su gloria lo hizo carne, lo envió a este mundo a protegerlos. Y redimirnos con su preciosa sangre, bien pudo haber venido con su reino, rodeado de milagres armados. Mas vino a cumplir las profecías, pues a escrita estaba, Él daría su vida. ¡Oye, Dios! La gente se brayaba en la espantada, los ciegos todos locales le miraban, los ciegos locales le miraban. Y todos preguntaban entre sí. ¡Oye, Dios! Quién es Él que aún las espantades le obedece? ¡Oye, Dios! que saben consolar al que padecen no podrían darse cuenta que era el Hijo de Dios no podrían darse cuenta que era el Hijo de Dios después los traicionaron y entregaron la gente me gritaba ya exaltada así en que se ahondran a temados que todos sus milagros se olvidaron más se besó el montón de intercariado solo moración salió en sus labios Padre mío, todo se ha consumado me enteran a morir crucificado allá en la cruz del sacrificio desvía de sus últimos alientos Padre mío, recibe a tu Hijo perdónalo Señor por lo que ha hecho la puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cae en su cara por ella su Padre estaba abriendo Jesús su Espíritu encomendaba ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que aún en su Calvario nos perdona? ¿Quién es Él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es Él que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron? Señor, suplícame de Dios Señor, suplícame de Dios Padre si has dado cuenta que es el mismo de Dios ¿Quién es Él? Él es el mismo de Dios Él es el mismo de Dios Él es el mismo de Dios Él nos ha enseñado a través de su Hijo a que nosotros también tenemos que perdonarnos Amén Y yo creo que cuando nosotros perdonamos bendecimos Bendito el nombre del Señor y este, aunque verdad, como le decía hace un momento este presidente le echó una maldición a Israel pero nosotros le damos para bendecir bendito el nombre del Señor a un bendecir a aquel Dios que es un maldito así que mantengamos esta pasión en oración vamos a estar puestos de pie vamos a estar cómodos vamos a hacer algo muy bonito y este ofrendarle al Señor Amén así que vamos a ir al grupo de oración en avanza que pasen por acá pero entonces nosotros ofrendamos al Señor y hasta activarse a mi parte y vamos a dejar a nuestro pastor vamos a ir al grupo de oración en la iglesia y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada bendito el nombre del Señor vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada y vamos a orar por la ofrenda que va a ser levantada ¡Suscríbete al canal! 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 ministraba a través de esa palabra vuelve al nombre del Señor que fue instruida en los cánticos y todo lo demás, usted no está aquí por casualidad y usted no está aquí por pasar un momento, alabado sea el nombre del Señor de esos cielos en su vida, usted está aquí porque usted entendía dentro de su corazón que usted necesitaba llegar a la casa de Dios para rendirle lo otro y plentecilla para lavar al Señor y usted está aquí porque usted entendía que usted necesitaba la bendición de Dios alabado sea el Señor, cuando usted toma esa puerta, usted le daba al Señor estoy aquí ya papá, lo que necesito es lo que usted tiene para mí hoy porque yo tengo mi corazón para gozar cuantos alabas la gloria del Señor y esta es la amiga que estamos para adorar al Señor porque el Señor quisiera ver si en este ladito de aquí hay alguna visita que por primera vez nos visite que levante la mano, por aquí si hay alguien alabado sea el Señor, aquí vemos una hermanita, doble el Señor aleluya, por acá, por este lado de acá alguien que nos visite por primera vez, aquí en este lado vuelve al Señor, allá allá hay una mano que se levantó alabado sea el nombre del Señor y por aquí, alguno que por primera vez nos visite alabado sea el nombre del Señor parte de Pastor Pedro, su esposa aleluya, déjame el apoyo, su fuerza la visita alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor todo esto es por algo bueno alabado sea el Señor y usted lo ve, dice que lo que se ve no se pregunta ¿verdad? alabado sea el nombre del Señor y estamos en esto, estamos trabajando todavía resta tiempo alabado sea el Señor para finalizar pero estamos trabajando donde pronto queremos la mano de Dios alabado sea el Señor al favor de la iglesia al favor de esta comunidad que es lo más que me interesa alabado sea el Señor la comodidad de las almas que tiene que ser el santo por eso pedimos disculpas por el parqueo por las sillas por el Señor por el lugar como está pero estamos aquí tenemos que dar gracias al Señor porque si nosotros no hubiéramos tenido que viste aquí para la construcción a otro lugar le fuera más cómodo todavía porque estar prestado no es lo único que estaría en la casa no es lo único que estaría en la casa no es lo único que estaría en la casa que estamos aquí en la casa y mire ¿qué puede pasar? porque se caiga esa pared ah, porque se caiga para allá alabado sea el Señor o que se caiga para acá por ahí o que está aquí en el medio o que por ahí se está porque hay una puerta que no nos va a hacer daño alabado sea el Señor estamos orando al Señor estamos orando aleluya y usted siga orando usted siga orando para que Dios siga orando de manera que pronto estaremos alabado sea el Señor con lo que Dios tiene preparado para nosotros seguimos orando y orando con nuestros hermanos que están enfermos y dedicados de salud glúe del Señor felicito a los hermanos que ayer estuvieron aquí en el ayuno en la oración que hubo alabado sea el Señor a favor de los hermanos que están enfermos en esta iglesia eso es orando digno de admirar glúe del Señor cuando se levanta al pueblo glúe del Señor aleluya y dice yo me voy a echar encima mi hermano yo voy a cargar mi hermano querido lo voy a cargar sobre mis sombros lo voy a traer delante de la presencia del Señor o sea lo voy a llevar al mesón para que lo atiendan bien con todas las palabras glúe del Señor aleluya y caminar la milla extra y coger la milla extra con nuestros hermanos que van a estar aquí que están dedicados de salud muchos con una sentencia de muerte prácticamente porque la ciencia dice pero seguimos confiando en el Señor esperando en Dios que Dios haga como tiene que hacer alabado sea el nombre del Señor nadie quiere ver a una persona joven morirse nosotros queremos que los niños se mueran alabado sea el Señor pero los jóvenes no nosotros queremos que la gente joven no vea alabado sea el Señor pero cuando vemos los vecinos por ahí cansados la casetera que tiene que estar tocando de bocín cuando mira el muere y dice si no a ti te va a faltar 85 o 20 años y a lo que quiero entonces debe de que traiga la licencia o papá Dios que va a ser alabado sea el Señor pero la gente la gente joven no queremos que se muera glúe del Señor pero la ley de la vida es así Dios es el que determina quien vive quien muere alabado sea el Señor y tenemos gente en nuestra congregación que queremos que Dios le dé vida y todos dicen a mí que Dios le dé vida alabado sea el Señor que se merece vivir pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas así que felicito a los hermanos que estaban en el sentido ayer temprano en la mañana a ver que está vea un pastor pastor estamos aquí esperando que venga aquí en la iglesia alabado yo no recogí el teléfono se llama que venga el teléfono alabado sea el nombre del Señor estamos aquí y yo espera ahí con paciencia alabado sea el Señor aleluya cogí el mensaje a las piedras anoche anoche alabado sea el Señor pero ya la iglesia estaba casi abierta porque había que jarrar la puerta y no se había estado de gusto no estaban temprano los hermanos aquí pasaron un buen rato otros tuvieron que salir con la hermana Carlita con un buen rato de oración y dejó presentada su oración y salió pero en fin no pasamos de verdad que sí fue una experiencia maravillosa el próximo sábado aparte de que tenemos campaña esta semana jueves bien sábado jueves y viernes jueves y viernes escucha bien jueves y viernes campaña alabados sea el Señor y el sábado también va a haberse tío alabados sea el Señor que no se lo que hace un hotel y luego los hotel y esos que tienen por ahí que los tienen guardados ustedes están los discursivos ahí es nada que no es mía ¿cómo se hace un hotel y esos hijos y la hay una patada yo estoy elevando la roma de Gabriel los pantalones puertos de Gabriel las camisas de Gabriel yo me las pongo alabados porque ellos se la ponen una vez la dejan en la flecha ahí pero los pantalones puertos la están en casa ¿ves? la van en carro no es que hay un rayeguero alabados sea el nombre no tengo mucho que mostrar tampoco alabados sea el Señor alabados sea el Señor pero mire vengan a ser cómodo venga a orar venga a orar el nombre de Dios venga a visitar a ser invitado por la palabra del Señor y tenemos una gran campaña esta semana pisada por los caballeros por las damas de la iglesia alabados sea el Señor y queremos respaldarlos a más 100% por gloria en nombre del Señor y hablando de caballeros nosotros tenemos aquí esta mañana al pastor Pedro López Martínez alabados sea el nombre del Señor que es el presidente de la asociación de caballeros a nivel regional de nuestra iglesia no es por un sitio y pronto su convención estará llevándose a cabo por aquí Pedro saludos saludos a la iglesia dale un poco de información por lo que tienes para los caballeros a ver si te motiva algo y vamos allá al sur de la Florida gloria del Señor aleluya y para mí es un placer presentar a Pedro y tener los amigos nosotros él fue la persona que me recibió a mí en Plan City hace 16 años atrás cuando viene de Puerto Rico él y su esposa cuando a mí me estaban entrevistando en la oficina para el pastorado de Plan City a una semana llegado de Puerto Rico los llamó el presidente a ellos porque eso y el presidente le dijo tengo aquí el pastor para allá y yo miré por todos lados porque el único que estaba allí era yo y yo no sabía que me van a mandar al pastor tengo el pastor aquí para allá alabado sea el Señor y hablamos con él y ellos y cuando yo llegué a Plan City con mi hermana Mayra y con mis hijos era el pastor Pedro que estaba allí esperando claro en aquel momento no era pastor pero estaba allí esperándonos allí nos trató muy bien y es amistante desde ese tiempo hasta el día de hoy y si no me equivoco creo que fue el primer pastor que salió de nuestra congregación y de nuestro ministerio pastorial alabado sea el Señor y hoy por hoy el pastor ministro de la palabra de Dios y un líder de la organización y quisiera que en esta hora podamos saludarnos y dar a dónde viene el Señor y una información a los caballeros también alabado sea el Señor Dios bendiga más Amén Dios bendiga más Amén Amén Dios bendiga el Señor saludamos con mucho amor con mucho respeto a mi pastor a nuestro padre Manuel Dios bendiga el Señor y a cada uno de ustedes pues reciban un saludo de este subservidor nuestro hermano Pedro Martínez pero aquí por la gracia del Señor como digo nuestro pastor estamos recibiendo la asociación de caballeros del rato de Cristo y hemos pedido por aquí a los hermanos porque queremos hacerle una invitación especial no solamente a los caballeros sino queremos que las damas los jóvenes en noviembre 8 9 y 10 en la ciudad de Peray al sur de Mañave ahí estaremos celebrando nuestra convención de caballeros mi hermano desde que se fijó el lugar para celebrar nuestra convención oíganme usted no sabe como el enemigo se ha levantado en contra amados hermanos de esta convención oíganme hermanos hermanos esto no me dice otra cosa oíganme que allí vamos a sentir la gloria del Señor alabado de Cristo porque donde quieras aleluya que Dios quiera ser algo bonito aleluya se opone inmediatamente a nuestro enemigo pero damosle gracias al Dios que quiero que el que está con nosotros es mayor que Él alabado de Señor y por eso vamos a ir a lo que debemos hacerle esta invitación aleluya porque sabemos que Dios se va a glorificar alabado de Señor y junto a su pastor pues esperamos que allí muchos caballeros de esta congregación las damas los jóvenes los niños gloria del Señor estén repartando alabado de Dios en esta noche en esta tarde o en esta mañana gloria del Señor también me acompaña una dama que no me dejan en las cuestas aleluya porque siempre que ella me dice déjame hoy yo digo no quiero caminos alabado de Señor yo quiero que el hermano la luz que nos salude si está en la mano vengan por aquí y salúen Dios te bendiga a todos que cuando vuelva van a entrar en su reino y que la de mi comienza a llorar Dios se lo va a sufrir amén gloria del Señor amén fue la primera iglesia la primera iglesia católica la convertimos aleluya en un santuario purificio aleluya para llevar al pueblo alabado de Señor oíganme oíganme yo creo que yo creo que el policial creo que fui el primero que llegué a México y el Señor con el equipo que tenemos oíganme rompé por ahí lo que estaba bien hecho gloria del Señor y el Señor me dio estos privilegios y aprovecho para darle las gracias a todos hermanos oíganme que cada vez que venimos por ahí a trabajar nos mantrían oíganme llegando aquí a las ocho de la mañana y todavía no he bajado el equipo del camión cuando yo me estaba recibiendo con un vaso de mamí oíganme que nos gustamos hasta la palabra de nuestra hermana de nuestro pastor aleluya también nos ha dado un almuerzo terrible de bueno el Señor así que a todos gracias gracias pero quiero dejarme una porción un versículo de la palabra del Señor amado porque miren esto que estamos viendo gloria a Dios aleluya es bonito cuando vemos y vemos que la congregación sigue creciendo y es necesario extender las estacas gloria al Señor oíganme le damos la gloria al Dios del Cielo pero hacemos esto aleluya no porque nos vayamos a quedar aquí mil años alabando el Señor lo hacemos porque aleluya la visión del pacto con la visión de la congregación es aleluya alcanzar a las almas venida alabando el Señor aleluya y miren en Mateo capítulo 24 versículo 14 y en adelante nos dice verás pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor pero sabéis esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir ver a día y no dejaría ninguna de su casa por tanto también vosotros están preparados porque el hijo del hombre le trae a la hora de no pensar alabando el Señor pues los malos tenemos que seguir trabajando como si el Señor cantara mi baño pero están preparados porque la habilidad del Señor se acerca Dios te diga a tu lado gracias Pastor yo creo que nos estamos volviendo a partir y yo creo que no usara la primera vez porque el ahora está descansando del pastorado gloria en nombre del Señor y está trabajando con los caballeros y esperamos mi Señor estoy tratando de que se le dé conozco pero acá es lo que comienza nuevamente pero yo le he más rico en plan si duele el Señor pero nada a mi distancia tranquilo yo te mando buscar con la voz está Marcelo está Marcelo Marcelo va al fin del mundo Marcelo lo que quiere que hoy la voz es un pastor y corre alabando el Señor yo Marcelo ahora te vas a ir con la gente a partir y está es Marcelo amén gloria al Señor digan a vos con bajo ya gracias a los hermanos felicitos a los niños por el éxito que tuvieron en este en este su equipo de trabajo alabado ser nombre del Señor que estuvieron el pasado sábado en la iglesia de como le dije a nuestro hermano en una actividad misionera apoyando a las misiones de nuestro distrito nuestro hermano Adrián como presidente allí hubo un grupo de líderes de jóvenes de niños perdón grupo de niños que estuvieron allí gracias a mi hermana Silvia por haberse dado a usar y preparar aquella manjar que preparó gloria al Señor yo vi todas las fotos por por Facebook y estaba contento y yo dije wow tremendo y de verdad felicito a Diana y a cada uno siempre menciona porque si menciona todo se me van a quedar gloria al nombre del Señor y no quiero no quiero verdad pero ella ella nos representa a cada uno de ustedes que trabajan junto con ella en la niñez alabado hermanos que manejan bien que manejan bien gloria al Señor y pudiera darnos la mano en el manejar la guagua para los cultos de los niños porque muchas veces nos encontramos que el hermano está aquí nuestro hermano Ángel gloria al nombre del Señor no tiene choferes se nos escapan los choferes muchas veces no hay chofer y usted oye está llamando llamándome a las 5 la tarde pastor no hay chofer para la guagua es que hacemos suspendo y usted sabe lo que es decir suspendo por lo menos no es culto sino el hilo con dos rutas en una vaga llena en otra vaga llena pero decir que voy a dejar los niños eso a mi me causa una cosa tremenda alabado del Señor y usted dirá porque usted no la guía yo la guío también yo la guío cuando no hay nadie yo vengo el hombre no puedo porque tiene un compromiso el barrito duele el papel del Señor aparte de que no pude ir al barrito porque quizás se me enfermó duele el Señor pero si hay algún hermano voluntario mayor de 21 años que quiera decir pues mire pastor yo estoy dispuesto a los miembros a venir aquí a estar tiene que estar aquí a las 6 en punto no puede estar más tarde de las 6 tiene que estar antes de las 6 10 minutos antes de las 6 para que le digan siempre hay una persona que va como usted y se la ruta y recogen los niños los traen y esperan en el culto de los niños y luego regresan en el culto de los niños de 7 a 8 ahí pero hay una hora para recoger niños y una hora más o menos alabado se hace unos 45 minutos para regresar los niños para atrás así que si hay no levanten las manos todos a la vez porque ahí se dan en el culto y después y después vamos a ver quién es pero por favor si hay alguien aquí que pueda que puedan ayudarnos en eso se lo vamos a agradecer yo veo una mano allá yo veo a Santana levantando a la estrella Santana alabado yo veo aquí a mi hermana Margarita Fuerti también dos hermanas vayan tomando nota porque el Señor gloria al Señor amén ya tenemos ya Margarita Fuerti y tenemos por allá Santana y por aquí yo veo las manos como que se quieren levantar pero no sé no me dolen pude regalte al niño lo mejor que puede haber y como vamos estamos hablando de niños no hay cosa más linda que hacer lo que vamos nosotros a hacer en esta tarde y es dedicar al Señor presentar a una bella criatura al Señor ya que sus padres han querido bien que así sea gloria al nombre del Señor y quisiéramos en este día aprovechar la bendición de Dios para presentar a la iglesia y dedicar al Señor a una bella niña que es hija de la iglesia gloria al nombre del Señor gloria alis Martínez no sé si si le vi bien ese niño nombre pero Chloe Martínez y sus padres Abimael Martínez y Chary Martínez no el que se pongan de piva y no pasando alabados al Señor junto con ellos en Cacatá alabados al Señor los testigos Joaquín Adorno y te necesitan felices o pedir que pase alabados al Señor alabados al Señor en Cacatá 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 alabados al Señor Dios las Sagradas Escrituras están agornadas de ejemplos en particular en el primer libro de Samuel capítulo 1 del verso 26 al 28 leemos y ella dijo oh Señor oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva serán de Jehová y adoró allí a Jehová en Marcos capítulo 9 verso 37 leemos cualquiera que recibe a un niño como este en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí no me no y cualquiera que me reciba a mí no me recibe este es la que me fuera perdida la guía del cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe de siempre digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él perdóname que se me haya extraviado la vista aquí los padres de este niño de esta niña perdón han tenido a bien traer hoy a su hija barata de Dios para dedicarse al Señor esto es una responsabilidad amplia y grande que ustedes asumen es un regalo que Dios le ha hecho y ustedes responsablemente han accedido a lo límico que es presentar esa niña al Señor en el día de hoy no es difícil criarla y educarla en el camino del Señor y menos para ustedes porque ambos conocen a Dios ambos han sido instruidos y enseñados y educados también en este caminar tal vez tendrá momentos difíciles y fuertes pero Dios estará con ustedes y el compromiso de ustedes anterior no fue solamente para esta niña al mundo sino presentársela dedicársela a Él y de aquí adelante conducirla a ella en todo aquello que sea bendición para ella específicamente en el camino del Señor Gloria es mi amiga esta niña es mi amiga con esta niña yo hablo todos los días en la mañana la tomo en mis brazos el día conmigo y compartimos ella lo conoce cuando yo llego a la casa de su abuela y no la buscan ella llora porque ella oye la voz del pastor y dice yo quiero hablar con el pastor y ella viene y está conmigo y yo estoy seguro que ella en el agua en este momento como todos los que aquí están también y sus padres hay unas preguntas que le voy a hacer y un compromiso que ustedes van a hacer delante de Dios y de estos testigos que están a su lado y de esta iglesia que yo sé que Dios nos va a ayudar y ustedes van a responder si lo cometemos a las preguntas que le voy a hacer prometen ustedes como padres de esta niña que criar a esta niña en el temor de Dios y le enseñará a respetar las cosas sagradas de Dios se comprometen ustedes a darle un ejemplo cristiano mediante un lugar donde Jesucristo sea el hueste divino prometen ustedes inculcar a esta niña los valores cristianos que aun cuando esté fuera del alcance nuestro los puedan siempre recordar por tanto ustedes han comprometido les aconsejo que cumplan con sus promesas y que jamás olviden que ante Dios desde hoy en adelante son responsables de la educación religiosa y la formación espiritual de su vida y es una promesa que ustedes han hecho delante de Dios primeramente de estos testigos que están a su lado y de esta congregación que están a su espalda en este momento le pido a la iglesia que estén bien y que lo den nombre del Señor y vamos todos juntos a orar por esta niña dedicársela a Dios y pedirle la bendición del cielo para su vida vamos a orar al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús en este momento Señor nos acercamos a su presencia en esta ceremonia tan solemne tan linda igual donde podemos presentar esta niña a la iglesia y dedicarla a ti pidiéndote Dios mío que tú abroques de bendición el desarrollo de esta criatura Señor que desde su infancia adolescencia juventud y en su vida Padre amado tú cuídes de ella que tú adelantes siempre el paso delante de su vida para que cuando ella pase Señor amado sea impactada por tu bendición Dios mío sea adornada Dios amado por las más ricas y abundantes bendiciones que Dios yo te pido Señor amado que la cuides que ella sea un ejemplo de inspiración y de motivación no solamente a sus padres y a su familia sino a todos aquellos que le vean crecer y desarrollarse en su vida le pido para ella grandes bendiciones que se ha hecho amado del cielo y en este momento como pastor de la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional dedico a esta línea mi Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén dame puente la plaza al Señor puede editar este texto este que lleva a la niña es el hermano de nuestra hermana Melba que es la abuela de esta niña alado de ser Señor cuando se acaba el pulpo amados si usted quiere saber que yo hablo con Chloe pregúntele alabado sea el Señor que yo estoy seguro que ella gustosamente me va a dar información alabado sea el nombre del Señor para siempre y a su nombre bien amados entramos en este momento a lo que vivimos por unos minutos he leído una porción bíblica donde se suscitan tres acontecimientos muy importantes que bíblicamente trascienden los tiempos y abarcan este momento de vida en que nosotros estamos hablar de Jesús es hablar de la fuente de la vida hablar de Jesús es hablar de la más bella y hermosa inspiración jamás venida por el hombre cuando se habla de Jesús no se puede hablar de nada negativo cuando se habla de Jesús se tiene que hablar de esplendor de belleza se tiene que hablar de gloria se tiene que hablar de futuro alabado sea el nombre del Señor se tiene que hablar de salud se tiene que hablar de estabilidad emocional y espiritual cuando hablamos de Jesús en todo el sentido de la palabra nosotros estamos transmitiendo el nombre que eso dejó un nombre alabados sea el nombre del Señor el nombre por el cual todos hemos venido a ser salvos o seremos salvos alabados sea el nombre del Señor para siempre y es importante saber que el tiempo ha trascendido que los años han pasado y que el ministerio de Jesús todavía en este tiempo más de dos mil años sigue siendo un ministerio de importancia clave para la humanidad para la iglesia muchos piensan que hoy en el tiempo que vivimos pueden ser pueden manejar sus situaciones alabados al Señor a como ellos puedan con su intelecto con sus capacidades el ministerio que puede manejar sus situaciones alabados sea el nombre del Señor poniendo en una esquina de su vida a Dios poniendo en una esquina de su vida al Señor alabados sea el que vive para siempre considerando y pensando que la religión alabados sea el Señor no salva que la religión no ayuda a nadie y eso es una verdad la religión no salva la religión no salva a nadie el que salva a Jesucristo alabados sea el nombre del Señor pero nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia poner a Jesucristo a un lado y sentarlo en una esquina de nuestra vida para determinar nosotros que hagamos o que hacemos gloria al nombre del Señor porque ha trascendido a través de los años a través de los tiempos ha sido impactante cada vez que se oye hablar alabados sea el Señor y mencionar el nombre de Jesús cada vez que alguien ha escuchado el nombre de Jesús alabados sea el nombre del Señor como un Dios fuerte como un Dios de libertad como un Dios proveniente alabados sea el nombre del Señor ha sido impactado cada vez que el nombre de Jesús suena alabados sea el Señor en los oídos alabados de una persona de un ser humano no se queda ahí alabados sea el nombre del Señor porque el nombre de Jesús cuando entra por el oído del hombre entra por la conciencia del hombre alabados sea el Señor y desciende al corazón del hombre y lo único que entra al corazón del hombre es manifestado en las actitudes del hombre con tu palabra en esa gloria es manifestado en las actitudes del hombre alabados sea el Señor se revela aleluya podemos ver a Jesús en el hombre alabados sea el Señor la Biblia dice aleluya que tenemos que tener la mente de Cristo usted se imagina alabados sea el Señor que cada persona que tenga todo tenga la mente de Cristo la Biblia lo dice alabados sea el Señor que debemos de tener la mente de Cristo y si nosotros tenemos la mente de Cristo ¿en qué pensamos? porque la mente es para pensar alabados sea el nombre del Señor y la mente de Cristo es para la que nosotros tenemos ¿en qué vamos a pensar? vamos a pensar en cosas saludables vamos a pensar en cosas positivas vamos a pensar en las alturas alabados sea el nombre del Señor vamos a pensar en el bienestar de los demás vamos a pensar alabados sea el nombre del Señor en bendecir a otros pero cuando la mente de Cristo no está en nosotros esto es lo que viene en los pensamientos negativos pensamos en el infierno pensamos en el diablo pensamos en todo lo que es pecado alabados sea el nombre del Señor no solamente lo pensamos sino que lo llevamos a cabo alabados sea el Señor hoy yo quiero decirle a usted alabados sea el Señor que el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo la autoridad que Él tiene es para hacer como quiera alabados sea el nombre del Señor cualquiera sea tu situación y no importa la distancia Él va a hacer como Él quiere alabados sea el nombre del Señor pero solamente lo único que Él te pilla aquí en este día es que creas que Él no puede hacer hoy nos alaban la gloria del Señor yo me impacté ayer mientras estaba aquí en el retiro hubieron cosas que pasaron pero hubo un testimonio que yo nunca lo había escuchado ni pues nos dieron así ni pescaditas alabados sea el nombre del nombre completo pero una hermana testificó ayer que fue la hermana Biza que está por aquí en Lula no sé dónde está que hasta nos hizo reír y Pajita dio el nombre del Señor y ella con un diagnóstico grita con todo el respeto que tú te mereces y lo hago por el porco por la confianza que tengo con usted el testimonio de ella un diagnóstico de muerte alabados sea Dios para siempre diagnóstico de muerte te mueres en 12 horas eso fue lo que dijeron te mueres en 12 horas prepárate prepara a tu familia es más levántate de la silla donde está y acuéstate porque te vas miren que cosa tan grande pero alabados sea el Señor hubieron cosas pasaron cosas grandes en la vida y llegó alguien a la vida de ella en un momento dado le llevó una palabra le llevó una palabra del Señor ella lo llevó para que cosiera un mueble para que arreglara un mueble de su casa alabados sea el nombre del Señor pero que pasa que en el camino cuando iba a la persona que tenía que arreglar el mueble el Señor se le metió en el medio bajó el chofer lo dejó tal vez en Wendy o en White Castle poniéndose unos hammer beepers y montó alabados sea el nombre del Señor un ángel alabados sea el nombre del Señor del Señor que fue el que llegó a la casa de ella que fue alabados sea el Señor aleluya quien le dio la palabra a ella que moró por ella quien le dijo a ella tú estás sana porque el Señor me lo ha manifestado tú estás sana alabados sea el Señor pero le dijo tienes que creer que estás sana alabados sea el Señor me impactó porque ella dijo yo creí que estaba sana alabados sea el Señor y por cuanto ella creyó doce años después aquí se está a la hora de ser que doce horas se me ha quedado en la luz con la palabra del Señor y todo lo que falta porque este es el Dios al que nosotros adoramos y seguimos es una historia bíblica que leímos donde un centurión un soldado romano un hombre de posición fuerte en el gobierno romano alabados sea el nombre del Señor en su casa uno de sus criados querido por él entonces un alto aquí Dios bendiga a Tania y bendiga a su esposo don Andrés especial y usted sabe por qué Dios bendió a esta gente como lo sabe decido porque cuando le pacto no se oye cuando llegó el momento de diezmar yo recuerdo que uno de ellos me dijo a mí aunque no estoy cobrando aunque no estoy cobrando el mismo salario no dejaré de diezmar lo mismo que el himado siempre ahora vamos a hacerlo con el Señor y me voy para allá cuando estaba aquel hombre aquel centurión yo estoy bendiga por eso es que Dios lo ha bendecido en la bendecidad y lo ha hecho con todo lo que aquí hace aquel hombre tenía un criado que quería que el centurión y ese criado enfermó pero ese centurión oyó de las cosas grandes que Jesús estaba haciendo alabado sea el nombre del Señor Jesús estaba haciendo prodigios y maravillas y este hombre escuchó hablar de Jesús y cuando escuchó hablar de Jesús y tenía a este criado enfermo en su casa buscó a uno de los ancianos de allí de su casa también amigo de él de los ancianos de Israel y le dijo vayan donde Jesús y díganle que venga a mi casa alabado sea el nombre del Señor porque mi criado está enfermo y ellos fueron y cuando llegaron donde Jesús la Biblia dice que cuando aquella gente llegaba donde Jesús comenzaron inmediatamente a hablar con Jesús y miren lo que le dijeron a Jesús después de esto después que hubiera terminado todas las palabras al pueblo que le olía en Procapernaum y el cielo en un centurión que en este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión volvió a hablar de Jesús hablar de quién de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarle o a sanarle a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que le concedas esto fíjense es contraproducente el tercer punto porque los menos que creían en Jesús quiénes eran los mismos judíos y los que estaban en contra de Jesús eran los mismos ancianos de las sinagogas esa gente no querían bregar con Jesús para nada alabado sea el nombre del Señor pero sin embargo cuando llegó esta situación estos hombres estos ancianos fueron desde Jesús y le rogaron a Jesús diciendo le rogaron al Señor diciendo es digno es digno de que tú hagas esto por él y comenzaron a mencionar las virtudes del hombre alabado sea el Señor para siempre comenzaron a mencionar las virtudes de este hombre a Jesús es digno de que vayas el hombre es bueno el hombre se lleva a ir con nosotros es romano pero se ya ven con el río está vivoso mira hizo una sinagoga alabado sea el Señor es bueno que vayas allá o sea comenzaron a enarcelar al hombre a levantar al hombre alabado sea el nombre del Señor ante Jesús de tal manera yo me imagino a Jesús viendo que ellos hacían diciéndoles y piden para ellos para él y para ellos no piden nada ellos que son los que deben de estar fíjense que cosa porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron más a los que les recibieron a eso le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios alabado sea el Señor ¿para quién estaban pidiendo aquellos judíos alabado sea el nombre del Señor por un romano alabado sea el nombre del Señor ya estaban empezando a tocar la puerta de los gentiles ya estaban empezando a tocar la puerta para que el Evangelio se sentiera alabado sea el Señor a otras culturas a otras naciones alabado sea el nombre ellos no sabían ni lo que estaban haciendo pero lo que estaban haciendo alabado sea el Señor y Jesucristo no iba a ir donde aquel hombre por lo que estaban diciendo que era que era Jesucristo no iba a ir donde aquel hombre porque aquellos judíos estaban diciendo que era bueno ya Jesús sabía quién él era alabado sea el Señor porque antes de que esté la palabra en tu boca aleluya ya el Señor la sabe cuantos alaban la gloria porque antes que surja la necesidad en tu vida ya el Señor sabe que esa necesidad va a llegar alabado sea el Señor cuando tú vas a caminar hacia Él cuando tú vas a doblar tus rodillas ante Él cuando tú vas a abrir tu boca para mencionarle algo a Él ya Él sabe lo que tú vas a hacer Él sabe porque tú te vas a apontar cuanto alaban esta gloria aleluya Jesús sabía que lo que estaban haciendo aquellos judíos iban tocando la puerta para que llegaran el Evangelio mucho más allá y dice la Biblia que Él enfrentó camino hacia la casa de este hombre sin mutarse alabado sea el Señor pero aquel hombre por alguna forma reconoció y dijo ¿saben qué? vayan donde Él y como Él sabía que Jesús iba ¿cómo Él sabía que Jesús no iba a decir que no? alabado sea el hombre del Señor ¿cómo Él sabía cómo Él tenía la seguridad de que Jesús iba a llegar a su casa? si Él estaba en la de Él alabado sea Él estaba en su casa y Jesús estaba en la ciudad en Capernaum la ciudad y no estaba viendo yo estoy seguro que no había cámaras de televisión ni había alabado sea el Señor en ninguna forma del monitorial pero por alguna razón este hombre en su corazón sabía que cuando Jesús volviera de la necesidad de su siervo Él iba a ir alabado sea Dios para siempre por eso es que es imprescindible que nosotros le digamos a la gente lo que Jesús puede hacer por ellos alabado sea Dios para siempre y nosotros tenemos que creer que Jesús es capaz de fortalecer la vida del débil es capaz de darle salud al enfermo es capaz de romper las ligaduras y las cadenas hay que creerlo alabado sea el Señor aquel hombre que Dios por alguna razón me envió a uno de sus amigos ya no eran los ya no eran los de la sinagoga ya no eran los ancianos dicen que eran sus amigos vamos a verlo a ver si es verdad alabado sea Dios para siempre y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban venidos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te lo entes pues no soy digno de que entres bajo mi techo alabado sea el Señor por lo que ni aún me tuve por digno de vivir a ti pero di la palabra y diciéndose la sano alabado sea el nombre del Señor fíjate que importancia que maravilloso es saber cuando Jesús comienza a actuar porque aquel hombre y cuando comenzaron a buscar a Jesús en fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve alabado sea el nombre del Señor aquel hombre tuvo fe alabado sea el Señor de lo que esperaba y estaba convencido de que Jesús a quien no estaba viendo y va a llegar cuantos alaban esa gloria es maravilloso es importante que usted entienda esta revelación de Dios alabado sea el Señor para siempre Dios está hablando pamplina Dios está hablando revelación alabado sea el Señor es importante que tú creas que va a suceder antes de que suceda alabado sea el Señor para siempre yo estoy esperando el milagro y yo estoy esperando la manifestación de Dios y la estoy creyendo sin antes crema cuantos alaban esta gloria yo lo estoy esperando yo lo estoy creyendo si Jesús lo hizo allá en la zona ciudad ¿por qué no va a ser en Capenaún? si Dios lo está haciendo en diferentes partes del mundo ¿por qué no va a ser en Poesiana? cuantos alaban la gloria del Señor para siempre se mete a la villa donde vive no importa donde está Dios lo va a ser aquello impactó a Jesús aquel hombre reconoció que era Él alabado sea el Señor aquel hombre manifestó la manifestación de este hombre al decirle a Jesús no llegue a mi casa todavía alabado sea el Señor no llegues era que tampoco se había cumplido el momento de Jesús llegar alabado sea el nombre del Señor a los gentiles a los demás alabado sea el nombre del Señor todavía estaba en el proceso no era el momento cuantos alaban la gloria del Señor no era el momento pero aquel hombre aunque no era el momento había creído y fue bendecido aquel hombre la Biblia lo dice si Él se encontró con Jesús le dio la mano si Él se encontró con Jesús le dio un abrazo lo único que la Biblia dice que este hombre dijo díganle a Él que diga la palabra y dice no sabrá y la Biblia lo dice no sé si veo me ayuda en esto alabado por lo menos en este capítulo no lo dice alabado sea el nombre del Señor que Jesús haya dicho siervo del centurión sé sano alabado sea el nombre del Señor siervo del centurión sé libre alabado sea el Señor la Biblia dice que cuando los amigos de aquel hombre llegaron a la casa encontraron al enfermo llano alabado alabado lo que puede en esta vez en este día encontraron al enfermo llano lo encontraron en piel lo encontraron en salud alabado sea el nombre del Señor pero yo no lo digo así que la Biblia diga que Jesús dijo sé sano alabado sea el Señor ¿por qué se salvó aquel hombre? aquel hombre se sanó por la fe de su amo por la fe de aquel centurión alabado sea el Señor ¿puede tu fe impactar? puede impactar puede tu fe mover la montaña puede mover la montaña puede tu fe en el Señor que el efecto positivo en otra vida lo es también ¿cuántos alaban esta gloria maravillosa? ojalá que en este día usted se inunde de la fe de Dios ojalá que en este día usted reciba una buena torsión de fe alabado sea el Señor para siempre el momento de los discípulos el Señor de los discípulos usted tiene que amar a sus enemigos usted tiene que orar por el que los persigue usted tiene que amar por ellos usted tiene que ayudarlos alabado sea el Señor usted tiene que poner la mejilla cuando le den un golpe en una forma en la otra eso es lo que dijo los discípulos aumentaron la fe todo estaba bien hasta que en el higo hay que amarlo hay que amar el que le aborrece esto está ahí y ponlo en adelante y ellos le dieron al Señor ¿sabe qué? aumentaron la fe alabado sea el hombre fue cosa de un libro que estaba pidiendo el Señor a nosotros ya no vamos aquí de perdón yo no sé si se acuerda alabado sea el Señor para siempre que le pedimos el punto y nos fuimos todos aquí y dijo alabado sea el Señor 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 se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía que eran sus discípulos y la gente que había creído en él o digo que aún en Israel he hallado tantas veces o sea no estaba hablando de una heredita no estaba hablando de una heredita estaba hablando de un romano que el romano se convirtuía diciendo alabado sea el nombre del Señor porque todos los que no son judíos no mentiren alabado sea el nombre del Señor ni en Israel ni en ustedes le digo el Señor ni en ustedes he encontrado tanta fe alabado sea el Señor manifiesto la Biblia que cuando llegaron esta gente cuando se al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo ¿por qué? porque Jesús estaba en el padorama porque Jesús estaba en el corazón de aquel septurión porque de alguna manera la palabra de Jesús impactó a aquel hombre los hechos los milagros y los prodigios de Jesús habían impactado a aquel hombre y Jesús vino a hacer cosas grandes Jesús no vino a hacer cosas pequeñas ni medianas Jesús no vino a hacer las cosas a mitad y irse alabado sea el nombre del Señor como hay muchos que comienzan y no terminan hay gente que vive de mitad y mitad alabado sea el Señor y usted no puede vivir de mitad y mitad alabado sea el Señor lo hace completo o no lo hagas o le sirve desde todo corazón y le sirve entero o no lo hagas alabado sea el Señor Jesús no te da a ti por medidas Jesús te da a ti por alabado sea el Señor en abundancia cuanto alabado la gloria del Señor las obras de Dios son grandes en todo momento las obras de Dios son grandes en todo momento perdón no bien pasado esto porque es que hoy el Señor quiere de alguna manera hacerle encender a la iglesia que eres el Dios de tus necesidades que eres el Dios que está en tus necesidades que eres el Dios que supera tus necesidades estamos hablando de salud estamos hablando de creer estamos hablando de milagros lo estamos predicando tenemos que creerlo dice la Biblia que cuando él terminó este suceso siguió adelante y en el camino se encontró un veroyo un mortuorio se encontró una caravana cúnebre alabado sea Dios para siempre se encontró gente llorando se encontró gente angustiada ya que el centurión no lloraba ya que la gente en la casa del centurión no lloraba no había por qué llorar era momento de fiesta el infierno fue basado alabado sea el nombre del Señor para siempre pero aleluya aunque había alegría en la casa del centurión alabado sea el Señor la vida seguía la vida no se detiene en lo que te suceda a ti o te suceda a ti la vida no se detiene la vida continúa todavía más allá vive gente como dicen por ahí alabado sea el nombre del Señor y se solucionó aquello y aquella ya había alegría en el corazón de aquella gente en la casa del centurión pero entonces alabado sea el Señor había una circunstancia y una situación de dolor también en otras familias en otras personas dice la vida que se encontró caminan ahí con un velorio o un mortuorio perdón un entierro un velorio cuando están mirando el muerto un mortuorio alabado sea el nombre del Señor o cuando un entierro cuando lleva camino para el cementerio se encontró con un entierro y gente llorando gente gritando por todos lados vestidos de negro en los vestidos tristeza dolor lloraron por alguien lloraron por alguien que había muerto era un joven alabado sea el nombre del Señor lo conocen todos yo no lo sé todos habían tenido la participación en algún momento con este joven no lo sé jugar un pelota no lo sé jugar un soccer no lo sé estuvieron juntos en la escuela no lo sé pero la gente iba llorando alabado sea el nombre del Señor pero en medio del llanto y en medio de la gente que lloraba alabado sea el nombre del Señor aleluya había una persona que sí lloraba con sentimientos había una persona que sí lloraba con un dolor tremendo en su corazón había una persona que sí estaba confundida verdaderamente porque era una persona que estaba siendo afligida por aquella prueba terrible que le llegó a su vida alabado sea el nombre del Señor aleluya era una mujer triuda alabado sea el nombre del Señor que iba entre los que lloraban alabado sea el Señor la viudez nada más alabado sea el nombre del Señor la hacía alabado sea el Señor hasta inmunda prácticamente o no inmunda sino la hacía alabado sea el Señor una persona miserable por eso por eso que la Biblia dice que hay que ayudar a la Biblia y sostenerlas y a los huérfanos en aquel tiempo las vidas sufrían muchísimo que había un prejuicio tremendo contra ellas alabado sea el Señor y entre aquella gente y una vida llorando pero aquella vida no solamente lloraba por su humildad sino que era la madre de aquel joven que iba en aquel péretro alabado sea Dios para siempre y cuando iba aquel péretro allí iba Jesús el que acababa de sanar al muchacho al empleado del centurión se encontró con aquel entierro y lo que hizo fue pararlo y tocar el péretro avanza Dios porque compara la gloria de este yo no sé cuantos los que están aquí en este día van en un camino van en un entierro yo no sé cuantos los que están hoy aquí van en un entierro alabados sea el Señor van a enterrar alabados sea el Señor la paz van a enterrar la felicidad van a enterrar alabados sea el Señor lo que da alegría a la vida de los hombres yo no sé cuantos los que van aquí alabados están aquí en este día a la gloria están enterrando su futuro están enterrando las cosas positivas que Dios alabados sea el Señor no sé cuantos de los que están aquí están aleluya a punto de sepultar lo que quieren de esperanza cuantos alaban la gloria del Señor y miren lo que quiero decir en este día que lo último que se pierde la vida es la esperanza les dice que van camino a sepultar la esperanza ya están cansados de esperar ya están cansados de sufrir ya están cansados aleluya de pedir ya están cansados de humillarse cuantos alaban la gloria de Dios y van camino aleluya a enterrar lo que les queda alabados a Dios pero Jesucristo está aquí ahí alabados el Señor y está para detener tu caminar está para adelante aleluya y el que por dentro lo que estás perdiendo lo que has perdido alabados a Dios Jesucristo está aquí hoy aleluya para enjuagar tus lágrimas habrá alguien este día que diga ya yo no voy a llorar porque él me va a enjuagar mis lágrimas porque yo después que iba a sudar que se llamaba ahí e iban con él muchos de sus discípulos sin la gran multitud la gente tiene que ser testigo de lo que Dios cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se acompañó de ella y le dijo no llores alabado sea el Señor pero aquel no llores no iba acompañada de un pañuelo aquel no llores no iba acompañada de un pañuelo aunque un pañuelo es parte de las lágrimas no tenemos un pañuelo para acercarnos a las lágrimas vamos a presentar esa le dijo no llores alabado sea el Señor para siempre aleluya pero ese no llores tenía que ir acompañado por la razón que le pudiera el llanto por la razón que impidiera que saliera más lágrima y fue cuando entonces actuó y tocó el péretro alabado sea el Señor y mandó que bajara el péretro alabado sea el Dios para así mira que él no le dijo lo que iba a hacer mira que él no comenzó una conversación con él con ella alabado sea el nombre del Señor él no comenzó a dar explicaciones ni a decirle yo sé por qué tú lloras alabado sea el nombre del Señor yo sé que tú eres la más triste que estás aquí él no le dio explicación ninguna él solamente dijo no llores alabado sea el Señor y así aleluya detuvo el péretro lo tocó y le dijo bájenlo y cuando lo bajaron la razón del llanto la razón del dolor la razón de la tristeza de aquella mujer la razón de la angustia de aquella mujer se puso de pie con un costalado en la gloria de Dios yo puedo decir que en este día que la razón de tu tristeza se pone de pie hoy que la razón de tu dolor se pone de pie hoy que hoy la bendición se pone de pie delante de ti ahora en Grecia que entiende que en este día que la bendición de Dios se pone delante de ti de pie lo de Dios no se arrastra lo de Dios está de pie está en tu voz vamos a Dios para siempre se abriva que aquel joven se sentó y comenzó a hablar la bendición tuya tiene que hablar hoy la bendición de Dios para ti tiene que hablar hoy la bendición tuya de Dios para ti hoy tiene que ser manifestada para alguien que lo crea para alguien que lo crea hoy yo te adoro señor no llores acercándose un poco al espíritu los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven aquí te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre lo soñó a la misma y había gente llorando y se acabó había gente que está sufriendo ahí por la muerte no se lo dio a nadie más se lo dio a su madre aleluya la bendición es para ti es tuya el que dice eso lo que está a tu lado perdóname esa bendición es mía y qué hacer si te voy es mía no, no, no espero a ti pero la que oye la que está manifestándose aquí hoy es mía este punto es para mí este punto es para mí este punto es para mi mía este punto ha sido años de parte de Dios este punto es respuesta a mi pregunta este punto es respuesta a mi nación este punto es respuesta al amor de Dios para mi vida cuántas horas que salió de mi vida yo de real de real de real de bien a bendición es para ti y es tuya a quien estamos esperando aquí estamos esperando a quien estamos esperando hasta esperar hasta el final desde el pequeño ahora vení otro alabado sea el Señor usted está esperando a lo que son de aquí alabado sea el nombre del Señor ¿de quién la estás esperando? alabado sea el Señor ojalá este pegue el adulto ojalá este pegue déjate de jugar lotería el Señor para tu vida no esté la lotería no estén el voto de azar el Señor para tu vida está en tu confianza en Dios el Señor le prenda al flambo el Señor le prenda al flambo el Señor le prenda los huevos de azar no juegues más lotería tu logería es Dios mientras todas las cosas acontecían milagros prodigios de parte de Jesús a la nación a los más humildes ¿por qué? Jesús es Jesús mire Jesús derrochó toda su misericordia y toda su amor y toda su bendición y por los más humildes pero por los muertos fue su muerte y con los ricos en su sepultura ¿cuánto me alabas? a su alabes por los pobres fue su muerte y con los ricos en su sepultura y usted sabrá por qué alabado sea el Señor estuvo con los pobres pero cuando fue enterrado fue enterrado en la tumba de un hombre rico alabado sea Dios para siempre él descochó sus bendiciones aleluya a todo hombre a todo hombre que no necesitaba de su pobreza ni de su problema todavía lo sigue haciendo y mientras sucedía esto había alguien que necesitaba una doble porción de fe y yo voy a terminar con eso está allá alguien aquí que todavía sigue la pelea sigue la pelea entonces voy a necesitar cuando yo era un muchacho mi papá criaba gallos de pelea y tenía gallos de pelea con unos amigos y yo me acuerdo cuando cariaban los gallos yo corría dentro de los rejones aquello a cariaban los gallos alabado sea el Señor y me encantaba cuando ponían el gallo y lo recortaba alabado sea el nombre del Señor pero tenía un el esposo de una tía mía era él hacía escuelas de gallos escuelas alabado sea el nombre del Señor aleluya y le ponían escuelas postizas se llaman escuelas postizas alabado sea el nombre aleluya y el tipo era un truquero no truquero 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 con las escuelas que hacía hacían truco alabado sea el nombre del Señor pero yo quiero decirte que el buen gallo de pelea que el buen gallo castao como dicen en Puerto Rico los que son puertorriqueños era el gallo con escuelas naturales alabado sea el nombre del Señor porque cuando tú peleas con las escuelas cuando el gallo peleaba con la escuela natural no corría el peligro de que se le partiera la escuela alabado sea el Señor de que la escuela estuviera truquera y lo desqualificara después de la pelea cuantos alaban esa gloria Dios quiere que tú pelees con tus escuelas naturales alabado sea el Señor y tu pelea alabado sea el Señor ante todas las adversidades tiene que ser con tu naturaleza tiene que ser por lo que tú eres tiene que ser aleluya por lo que tú crees cuantos alaban esa gloria maravillosa alabado sea el Señor porque Dios va a ser el que te caer Dios va a ser el que te dé el training y Él lo está haciendo ya alabado sea el Señor y Dios sabe tu naturaleza Él conoce tu naturaleza y en tu naturaleza Dios te va a bendecir no puedes ser un cristiano un cristiano no puedes tener con las pruebas del otro David cuando fue que Dios le perdonía a Isaac aleluya el Rey le iba a poner su armadura y David dijo ¿sabe qué? esto no me pertenece yo no puedo caminar por eso mi naturaleza son las piedritas yo soy un tubo y lazo honda alabado sea el Señor aleluya olvídate de la olvidate de la armadura yo no voy a dar un cristiano yo voy a lo natural yo voy a lo que yo soy que van a ir cumpliendo a los barrios y al Señor soy natural soy como soy así que ama Dios Dios tiene lo mejor de mí natural esto sucedía ya ve a uno ya en lo natural en su vida febrada en julio preso un gran predicador el que rompió el hielo nosotros ya hablábamos de él Juan de Cote preso con una sentencia de muerte alabado sea el hielo carcelado ya su cabeza tenía un preso alabado sea el Señor ya el tubo estaba puesto en el medio del palacio del Rey porque allí va bailando el tubo y el Señor le prenda el tubo yo he visto niñas de aquí he visto jóvenes que pasan por el lado de los tubos de los puntes y hacen así el Señor le prenda el diablo cuando tú veas a una niña tuya pegaba un tubo y estaba de ahí cuando tú veas a una joven pegaba un tubo y estaba de ahí ese tubo es pecado ese tubo es maldad ese tubo es degradación de la mujer cuantos acaban la gloria ¡Aleluya! ¡Eso es de gana! yo digo el niño nosotros ya siento mayor el tubo el Señor reprenda el papá la donna hermosita de la risa papá ¡Qué linda! la está enseñando alabados al Señor a que cuando tú te acuestas de noche ella te abra la ventana y se te vaya a un aleluya un ayco te estripe y comience a bailar cantos en el tubo alabados al Señor para siempre a depravarse y no sé por qué Dios me viene ahí pero Dios sabe lo que hace alabados al Señor cuida de tu vida cuida de tu vida no sé Cristina porque cantos en el gl sadness que no se apriente del Espín que no se apriente a castellista ¿no? la tanda que no se apriente a la mano de Dios del nombre de Dios con su cabeza ya sentenciada una bailarina no hace la razón o la razón Jesús por la cual le cortaron la cabeza porque la razón por la cual estaba preso era por ser justo o predicar a la familia o predicar esa nación entre el arrepentimiento de pecados o el bautista mientras acontecía todo lo que estaba pasando en el entorno de la vida de Jesús y de aquellas ciudades Juan estaba en cárcel y escuchaba que cosas grandes estaban pasando y allí el enemigo comenzó a trabajar con su mente alabado sea el Señor a poner la carga de aquella cárcel sobre él a poner la carga de aquel cerramiento sobre él alabado sea el Señor comenzó a preocuparse por lo que no le deje preocuparse porque ya la palabra de Dios ya está escrita porque ya la palabra de Dios se va a cumplir no nos preocupemos por lo que ya está escrito preocupémonos porque se encuentra con tu ajala para la gloria aleluya no te preocupes por lo que te han dicho preocúpate porque se encuentra lo que te han dicho alabado sea el Dios por siempre que si vas a ser pastor que si vas a ser misionero que si vas a ser misionera que si vas a ser evangelista aleluya ya la palabra está dicha lo que tienes es que preguntarte ahora que se cumpla alabado sea el nombre del Señor trabaja para que eso se cumpla cuantos alabos en la gloria del Señor aleluya dale la vida a Dios para que eso se cumpla donde están los pastores que no hablan de los que en esta casa donde están los evangelistas que están en lista los misioneros están en lista alabado sea el Señor pero no te vuelvas en las paja alabado sea el Señor no te vuelvas en las paja no debes que nadie te pongo tus cuantos alabos en la gloria del Señor aleluya no te van a caer alabado sea el cielo en tarapona tienes que meter en ti y tienes que decirle a Dios que se cumpla que se cumpla como le dice papá que se cumpla que lo veas que lo sirve pero para que se cumpla hay que pagar un precio para que se cumpla hay que pagar un precio puede estar en la casa un padre el enemigo culturando sumar en la casa alabados alabados a Dios para siempre aleluya y escucho un poco lo que estaba pasando y el diablo le dice ay tú aquí ah y tú aquí en la casa mira todos los que están teniendo ese hombre por allá ah se sienta comiendo la gente bebe pobre y cuál es el nombre del Señor aleluya que te ha dicho el diablo a ti porque la zona lo que Dios está prometido aleluya todavía está sentado en una silla al cenar no te ponen a cantar alabados al Señor todavía me ha certificado tú no sabes lo que es el micrófono todavía alabados al Señor es que no está llegando el momento deja que te llegue el momento si cuando llegue el momento tú coges el micrófono te van a tener que dar con todo de todo porque es como suerte tú has tocado la gloria del Señor y cuando llegaron sus discípulos van a decir mira todo lo que está pasando él le dijo ¿sabe qué? yo tengo un problema verdaderamente lo que estoy pasando es todo un día no sé ¿a quién le gusta estar preso? ¿a quién le gusta estar sentenciado? ¿a quién le gusta estar prohibido de lo que le gusta hacer? a nadie todo el mundo quiere estar haciendo algo Juan lo que mandó es ser mira yo quiero que vayan a un leer y le pregunten si eres el que ha de venir pues esperamos a otros y estoy seguro que Juan acá pensando yo decía bueno si no es él si no es él alabado el Señor todavía me quedan dos tenditas más de vida no es para la gloria si no es él alabado cuando llega tu día llega tu día cuando llega el momento de cumplirse la palabra de Dios en términos positivos de tu vida y lo que se va a cumplir en Juan era positiva cuando fueron los discípulos de Juan mandó el Señor le dijeron mira si son ustedes tienen respuesta de mí o es o tienen el trabajo y que hizo Jesús porque así Jesús en tu problema en tu prueba en lo que te angustia en lo que te fríe en lo que te descontrola tu vida Jesús se engrandece se engrandece para que tu fe aumentes se engrandece para que tu fraque para que te hagas fuerte para que esperes la lluvia temprana y la tía y los discípulos de Juan hicieron las nuevas de todas estas cosas así como Juan a sus discípulos nos envió a Jesús para preguntarle eres tú el que ha de venir o esperamos a otro y todo lo que acontece después de la vida de Janín de todos los abrazados cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el autista nos ha enviado a ti para preguntarle eres tú el que ha de venir o esperamos a otro en esa misma hora sanó muchos de enfermedad y prácticas y espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista en la prueba de Dios por lo que estaba pasando Juan se glorificó Dios en otros y por tu prueba otros son bendecidos a la gloria si Dios tiene que hacer lo que tenga que hacer aún puede hacer el otro a la la de el Señor y su Cristo hizo maravillas y aquellos discípulos lo dieron pero no le dijo nada de Juan a ellos se fueron y le dieron a Juan todas las cosas que estaban y cuando ellos se fueron a darle la fuerza a Juan entonces él habló de Juan le dijo no hay un hombre nacido de mujer que sea más grande que él excepto el más pequeño en el reino de los cielos que soy yo alabado sea así ese es Juan ese es el que está allí y está allí por ser justo está allí por creerme está allí por creerme a Dios alabado sea así pero cuando los discípulos que fueron llegaron ustedes ¿saben qué? sana los esperos David estamos ciegos los cojos andan los budos hablan y aún los muertos resucitan Juan dijo que prendan el pavile que prendan el pavile pongan las labios a tocar y digan agarré que estoy ready I'm ready I'm ready eso es propósito de Dios estoy en la noticia de Dios y si estamos en la noticia de Dios que se prendan el pavile con la palabra gloria de Dios que se prendan la fiesta porque hay fiesta en el cielo hay fiesta en el cielo cuando le creemos a Dios 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 hay fiesta en el cielo gloria, gloria a su nombre gloria a su nombre aleluya voy a preguntar si me ha caído de una persona que no conoce al Señor si me ha caído de una persona que no conoce al Señor es que el tiempo es una oportunidad y si no hay te voy a preguntar si hay alguien que quiere reconciliarse en este río con este poderoso y si no lo hay entonces estamos de acuerdo que Dios nos está hablando a nosotros porque nos han perdido diciendo que Dios es grande y que quiere hacer rodillos y maravillas en estos días y hemos hablado de cosas que hemos oído pero en este día Dios te ha dicho que aquí los hay mis hermanas le dieron 12 horas para que se murieran y esa es la de las de nosotros separaron los dos hermanos aquí a las retinobios que Dios paga de morgues y aquellos que les contienen que Dios le consigue trabajo a los que no tienen trabajo en este día Dios le dice yo estuviera confiando para que se pudieran reconciliarse pero eso es lo que yo siento todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer todo es posible todo es posible Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Si puedes creer, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. 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 Todo es posible, si puedes creer, 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 todo es posible, todavía si hay algo más puede pasar, todo es posible, si puedes creer, 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 todo es posible, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, yo no creo no creo, sí no creo que creer, todo estáis, si puedes creer, solo digo quecultural, y cuando sabes creer, todo es posible, Tu gloria es sobre mí Estarando de vida Me bajando al cariño Tu gloria es ahí Estarando de vida Tu gloria es sobre mí Estarando de vida Me bajando al cariño